En nuestro proyecto utilizamos una proteína que mola mucho porque ella sola es capaz de unirse al ADN de forma natural. ¿Por qué es importante? Porque participa en el mecanismo mediante el cual las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. Un problema que tiene graves consecuencias ya que se estima que en 2050 morirá más gente por problema de bacterias resistentes que por cáncer. ¿Cómo estudiamos esto en el laboratorio? Pues bueno, esta proteína que se llama truce la verdad es que es un poco culo inquieto porque le gusta viajar de una bacteria a otra a través de poros diminutos. Entonces en el laboratorio utilizamos la tecnología de nanoporos que consiste precisamente en eso, en emplear poros de tamaño diminuto. La verdad es que los resultados que hemos obtenido son muy prometedores porque nos aportan información de este proceso tan complejo y son muy útiles para diseñar estrategias que nos permitan combatir este problema de la resistencia a antibióticos.